Marta tiene un pasapazón que me abriga el corazón porque me queda de cuenta es automático el insulto a las lindas es abrigo que hoyo Marta tiene un pasarelo en su corazón, en su corazón Chiqui no el pecho, no solo me hacía la fe Más aquí no me hagan un pasapazo, porque te bendices y te haces la fe ¡Mirales! 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 Marta tiene un pasapazo, es que me anima el corazón porque me queda de cuenta es automático y todo eso y su patadita es que a mí no creo yo Acá tiene una gran pez, la luna es, la dos. Un golpe en el pecho, no sé lo que es sangre, un salido marcapasos, entre mi interés y sangre, pídale, un poquito tiene, y si me quita su padre, y si me quita su padre. Cítanico, ven, si me quita su padre, si me quita su padre, si me quita su madre, con mi corazón, con mi corazón, si me quita su padre, si me quita su padre, ¡Ven! 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 ¡Ven